Oye, oye, mira Másqueto vino para acá, yo no sabía quién era, quién era él. Bienvenidos a otro episodio de más de 99%. ¿Cómo están, muchachos? Buen provecho. Nada. Estamos orgullosos de ti porque te bañaste, tenías como cuatro días sin bañarte. Te cortaste las uñas, hombre. Merga, estabas bien. Ah, parecía que iba a tocar arpa. No, y la muchachita se pintó las uñas, se te ven bellas, mi amor. Me gusta cómo te quedan las uñas. Preciosa, miren, aquí me encantan. Nosotros que somos uñeros, somos uñeros. A nosotros nos gusta que vean las manos de la mujer. Yo tengo que hacerme las uñas. Ya se hicieron su chequeo médico del año. Hay que hacerse un chequeo médico anual. Y lo estás diciendo porque te lo acabas de hacer. Te lo hiciste hoy. Te lo hiciste. Acaba de hacer un chequeo médico para decir si estaba uno fino y uno está fino. ¿Qué te chequeaste, bro? Bro, todo el cuerpo. ¿Todo el cuerpo? Todo el cuerpo. ¿Te metieron dedito, dedito? No, 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 no. ¿Sabes cómo me dijo la cubana? ¿Estás listo ya? ¿Ya estás listo ya? Miren, recuerden que por tres dólares puedes unirte al Patreon, al Beneco, pack y por siete puedes ver Behind the Sins también. Ahora, en Patreon, ¿qué pasa? Que puedes ver episodios antes de que salgan en YouTube. O sea, un día antes, ustedes no tienen que sufrir. ¿Cuándo un episodio más? Bueno, 29%. Y aparte, un episodio exclusivo semanal que nada más sale en Patreon. Y les tengo un dato para los que nunca han entrado en Patreon. Nosotros tenemos en la parte de atrás donde... El backing es diferente. Ah. Es diferente. Bueno, si has visto los clips. Si has visto los clips, pero... Pero Adrián, ¿te ha pasado? ¿No quieres hacer clips? Ah, no, no, sí, ya. Está tiradera para nuestro editor. ¿Qué pasó, hermano? Que no quieres hacer los clips de Patreon. Sí, no, porque hay otros Adrián que se confunden. Yo, su madre. Miren, también otra cosa. Tenemos nuestra tienda de 99% aquí abajo. Pueden ver... Ustedes hacen ahí con el mouse. Y va a ver que dice 99% Merch, que es el 99% Store, donde ustedes pueden comprar toda nuestra mercancía, frenela, suéter. Tenemos también cositas que nada más vendemos en nuestro show, pero está bien. A los Colish les gusta el Merch de 99%. Si usted quiere cuadrar Colish... Compre, compre, de verdad. Si a usted le gusta, ¿qué? Bro, qué duro ese suéter. Nada más te va a pasar con el 99%. Ahora sí, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Lo digo desde ahorita. Esto no es una entrevista para la gente que viene para acá pensando que es usted una entrevista. No, aquí vamos a hablar para... Lo que salga... No le vamos a preguntar cómo está su corazoncito. Aquí no hay guión. ¿Qué tal? ¿Qué es el esposo? ¿Cómo está? No, no, no. Vamos a hablar hueones. Así que con ustedes... ¡Julbert! ¡Hola! No, mentira. Amor, 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 amor. Ah, no era yo. No, era tú. ¡Amor! Amor. Era una trauca. ¿Cómo estás, amorchito? Dile hola, amor. Saluda. Saluda a la gente. Dile hola. ¿Cómo estás, amor? Hola, amor. Necesitábamos views, entonces dijimos, bueno, vamos a tener, amor. Exactamente. Se la ha generado la view. No, porque con Yulú vamos a tener views, pero con amor vamos a tener más views. Más views. Exacto. Más views. Más views. Todo bien. Todo bien. Amor, y que cállense, que estoy aquí tratando de jugar. Silencio, por favor. Que necesito oír la comiquita y verla a la vez. Amor, te vas a quedar ciega. Amor. Pero tú sabes por qué está así, ¿no? Para poder escuchar. Está escuchando, no, está escuchando las instrucciones. Para que el sonido le llegue. Claro, claro. Sí, 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 sí. Le hace falta unos airpods. Ella está en el 2054 ahí, diciendo que aquí escucho más, aquí escucho más. ¿Cómo estás? Bien, bien. Contenta de estar aquí. ¿Sí? Qué bueno. ¿De verdad estás contenta? Totalmente. All right, all right, all right. ¿No querías venir? ¿No querías venir? No, sí. Sí, claro que sí. Ah, ok, ok, ok. Ahora que por favor. Es un honor. Es un honor tenerte aquí, por favor. Porque Marco ya que la di, ya. Sí, no, no. Ya ha venido mucho. Ya es como que necesitamos. Pobrecito. Ya, no, no. No, y nosotros le dijimos, mira, nos tienes que llevar para la nave. Qué huevo, ¿no es? Estás vetado hasta que no nos lleves para la nave. Exacto. Cuando nos lleves para la nave, ah, bueno, tienes otra invitación más. Si no, está vetada en probation. Si no, no. La nave es una buena... Es un vacilón. El episodio tuyo es el más palo. Es el más palo. Es el más palo. Qué bueno, qué bueno. Me alegra saber eso. Claro, es que me lo disfruté burda porque Marco estaba como en tensión. Claro. Siempre estuvo en tensión. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes cortaron vainitas de ellos? No. ¿Eso salió así? Totalmente, no lo editamos. ¿Verdad? Hay algo ahí que... Se rió así. Se rió, te reíste porque capaz cortaron aquí. No, había muchas cosas que él no se esperaba y yo te agarré. Te agarré. Pero me acostaba como... Sí, sí, sí. Y miraba, esperando como que no se te salga nada. Bueno, ¿sabes qué? En estos días también tu nombre salió en un clip de 99% que estábamos hablando de Marco. La ropa de Marco, de Kunaguaro que estaba hablando. ¿Sí te robó la ropa, Marco? La ropa, el maquillaje. Todo. Los trajes de baño. O sea, todos los... Yo a veces estoy viendo un video de él y de repente lo veo con algo que... Ni siquiera me preguntaste si te lo podía. Es tu favorita. O sea, eso es lo que te pasa con las amigas que te van al closet y te agarran las cosas y no te piden permiso. A mí no me pasa con mis amigas, me pasa con mi esposo. Exacto. Bicho. Coño, y las puede agrandar porque se ha hecho grandes. Total, en estos días. A veces la ropa de mujer es fina, pero no en el caso de él, te la roba para hacer esos videos. Exacto. Pero a veces es un anticoño, unos suetrecitos que tienen la verga. Bueno, él usa mis vestidos... Hay vestidos que son vestidos tipo camisa, él los usa de camisa. Ok. O sea, él de repente yo lo veo y que... Eso es mío. Espero no encontrarlo algún día con un hilo mío, una ropa íntima ahí debajo. La que te lo va a robar es amor cuando crezca. Total, bueno, ya está cerca Valery. O al revés. Ya está cerca Valery. Ah, Valery sí, Valery te la puede robar más rápido. O tú a ella. O tú a ella. Los zapatos, todo lo... Total. Claro. O tú a ella. Mira, yo tomé un shotcito de diplomático aquí, empezando esto. Yo creo que te pusimos algo ahí, yo no sé si tú querés tomar tu shotcito de diplomático. Wow, qué compromiso. Pero yo lo dejé ahí. Plomo, plomo, sírveme aquí, hermano, porque tú eres activo para un chopcito. Un chopcito. Un chopcito. Un tropichop. Para que nos dé la voz, para que tú sabes. No, 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 amor no, Yulva, no le vaya a servir a amor. No, amor tiene su... Vodka. Su vodka de aquí. Tequilazo. Y su base de unicornio. Señores oficiales, agua, que relájense, chiste. No, porque se lo toman, se lo toman como para el pecho. Salud, amor, vamos a hacer salud, mira. No se va a servir. Vamos a brindar. Salud. Yo quiero que me sirva un shotcito. Claro. Para entrar, para entrar. Claro. Claro. Mirga, le sonó. Sonó y todo, viste. Y no fue como que, lo voy a hacer, voy a hacer que suene, ¿no? Sonó como, sonó mujer empoderada. Ok. Sí. ¿Ah? Salud. 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 Salud por los éxitos. Salud, amor. Yulva, te quería para felicitar porque yo estaba hablando con Israel hace unos días que, marico, te hemos visto más suelta, te hemos visto como que ya no, marico, antes tú tenías un poco de pena hacer contenido o hablar a la cámara y, marico, ahorita te veo, hueón, suelta. Y, coño, te quiero felicitar porque estás haciendo, por más que sea algo que te gusta, estás también influenciando gente que quiere, mujeres que quieren hacer algo tipo hablar a la cámara, hacer TikTok o lo que sea, hacer contenido para redes. ¿Y qué culo? Claro, es que me di cuenta que, bueno, la pena y el miedo siempre va a estar ahí porque eso es algo del ser humano. Así como a veces estamos felices, tristes, puede pasar que sentamos miedo o pena, pero la idea no es dejar que eso te paralice, ¿no? Que hay que hacer las cosas con miedo, con pena, pero hacerlo porque esa es la única manera de sobrepasar esa zona de confort que a veces nos tiene ahí guardados y no logramos lo que queremos. Totalmente. Cuando hice el challenge de envolver, ya yo dije, ya, volver es influencer. Ya, o sea, ya, ya, se quitó todo tipo de pene y ahí rompió, rompió todo tipo de... No, y si supieras que yo me había colocado un, una ropa así más tapadita y no, Marco, y que no, 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 ponte algo más sexy, algo más, y yo dije, Dios mío, bueno. Lo que no le podemos mandar, Marco, es el episodio de Patreon que va a salir después. No, 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 por favor, Marco, no... No te metas en Patreon. No te vamos a mandar la suscripción. No, no, no te... Está baneado. Lo que vas a ver después no te va a gustar. No, no te va a gustar. Metiendo cizaña. Ahorita, ahorita le escribimos, vamos a hacer un ejercicio. Marco Pérez se acaba de unir a Patreon. Le escribimos a Isra y yo, mira, mano, hicimos el episodio de Patreon. No hay problema si... No hay problema si sale, ¿verdad? Si ella se quita un poquito... Vamos a hacer una broma a Marco, al Marco le gusta joder. Sí, sí, sí. Vamos a decir que tú, que en sostén, en Patreon. Exacto. Tú vas a decir, nosotros vamos a decir también, pero para que estés preparado, pero tú tienes que morir hasta que salga el episodio. Cuando salga el episodio, él va a ver Kenneth Von Hong. Total, me gusta, me gusta. Es un buen prank. A él le encanta joder, ¿no? A él le encanta. Bueno, vamos a joderlo ahora nosotros. A mí me encanta joderlo también. Ese bicho va a tener mucha presión por varios días, oyeron. Ese bicho va a estar presionado por... O sea, va a estar como que... Ustedes me están jodiendo. No, 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 o sea, no las peló, pero estuvo en sosténcito. Exacto. Y le quedaba muy bien, por cierto. Irr, que anabuna, Marco, ahí todo muriendo. Así que, no, huevona. Yo le voy a decir, amor, no te vayas a molestar. O sea, es trabajo, pues. Claro. Es trabajo, ya, güey. Papi, igual tú tienes 20% del Patreon. Exacto. Yo les quiero preguntar a los dos. Esto no es... O sea, ¿ustedes... Tú presentaste a Jorbel, a Marco? Claro, eso ya ha contado internet, marico. Pero bueno, pero sí. Bueno, pero mucha gente no lo sabe. Sí, bueno, es verdad. Mucha gente no lo sabe. Todavía en Instagram. Marico, yo me acuerdo perfectamente. Estábamos en Bloom. Bloom era... Bueno, ahorita se llama Miami. Es un local que se llama... Cuéntanos, amor. Tú hablas. Ven para acá que tú eres... ¿Qué pasó? Ven para acá. ¿Quieres venir para acá? Ven para acá para que tú salgas aquí con nosotros. Me da pena. Abrazo. Abrazo. Abacho. ¿Quiere un abracho? Un abrazo para ir a... Un abracho. Anda a abrazar. Abrazo. Cuidado, cuidado. Abrazo. A mí, a mí, a mí. Mira, nunca dejamos poner a nadie aquí. Amor, ¿quién te vistió? ¿Quién te vistió? Nadie. Nadie. Tú misma. Ok. Será re, chavales. Qué duro. Yo no hacía eso. Bueno, amor, puedes regresar a tu puesto. Vente, amor, ven. Vente con mamá, ven. Tiene pena. La amo horrible. Mira, ajá. Sí, bueno, Bloom era un bar... Es que ahorita no sé cómo... Eso sigue abierto. No, yo creo que... No, no, eso cerró. Eso está cerrado. Pero tiene otro nombre ahí. Eso es Segafredo. Ajá. Pero la parte de atrás. Ajá. Ni siquiera... Y tú trabajabas ahí. Yo trabajaba ahí y lo seguía a todos. Ajá. Exacto. Pero también yo ahí me estaba retirando como de la rumba allá. Yo era promotor. Y ella estaba trabajando ahí. Y una vez me... Yulbert me pidió una foto. Pero yo la veía siempre ahí. O sea, ya Yulbert... Yo sabía quién. Exacto. O sea, no te conocía quizás... Nos saludamos como que si nos conocíamos. Pero era porque siempre nos veíamos ahí. Sí. Y era como que... Ah, y un día me dice... Mira, vamos a tomar una foto. Esa foto está por ahí, por cierto. Yo la tengo en mi Instagram. ¿Verdad? Claro. Sí, esa es la foto que se trabaja. Claro, claro. Y el día siguiente, Marco, tiene un show, weón. Estaba empezando en su... Marico, ya Marco estaba empezando a pegar. Claro. Y Marco me dice... Eso fue 2017. Marco me dice, papi, ¿vas pendiente de presentarme? Y yo, claro, marico, te lo recuerdo. Es un honor. Y era en bajito. Una vaina allá en... En Doral. Que se llamaba... Que eso ha pasado por no sé cuántos nombres porque ninguno como que prospera. Exacto. Entonces como que... Pero no sé, ese es como un... Es como una maldición del local. Ajá. Sí, porque antes se llamaba House of Rock y después que era un burro de fin. Sí, sí, sí. Era un concepto fino. Todos los locales tienen como una maldición así. Ha pasado por varios nombres ese local. Sí, y House of Rock era un concepto fino y vaina. Hice, por cierto, un par de fiesticas ahí cuando tenía la banda. Y yo le pido la foto y ahí cuando... Yo le digo, mira, ¿qué vas a hacer mañana? Y me dice, no, no sé, no tengo planes. Mira, yo creo que te lo presenté ese día. No, no, no. Fue después en el show. Pero mira, él va a tener... Tú sabes que es Marco. Sí, claro. Pásate mañana que Marco se va a estar presentando. Que no sé qué cosa. Claro, yo voy. Pero yo no supe más de Yulbert. El día siguiente... Ojo, si me estoy equivocando en una parte de la vaina. No, no, para nada. No, porque capaz... Yo creo saberme cuenta. Después, estamos en el sitio y Yulbert va. Yo la veo al final. En el sitio. Sí, ya al final, al final. Yo no la vi en el show porque estaba de pan amarillo. Marco reventó el show. Eso no había dónde sentarse. No había dónde sentarse. Y era como que el primer show donde Marco dijo... Verga. Llené. Llené, weón. Porque él llevaba rato haciendo una vaina de teatro. Y como que... Marico, el bicho... Leían tres personas, cuatro personas. Y, marico, de repente... Una vaina que no cabía un alma. Y en la parte decía, no puede pasar más nadie. Y después, como que ya todo el mundo se iba a ir. Marco estaba por ahí. Y Yulbert... Veo a Yulbert y yo la saludo. Marico, qué bolas, viniste. Sí, lo que pasa es que... ¿Cómo estás con tu mamá? A mí me gustaba Marco desde hace tiempo. Yo lo seguía. Estaba así como que en love, pero yo era incapaz de decirle a Israel, ay, preséntame a tu amigo. Nada. Usted te cayó de cielo, imagínate. Yo cuando te vi, cuando yo te vi que te pedí la foto, ya era como que casi intencional ahí para acercarnos a usted. Claro. Pero funcionó. A ver si algún día lo llegaba a ver. Funcionó, funcionó. Funcionó. Y eso qué, qué bolas, que Marco todavía no estaba como que en pleno apogeo. No, no, no. Era el peak de Marco. O sea, ese año fue... Y yo fui y tampoco fue que... Ay, mírame, que yo soy Yulbert, quiero que... No, no, fue que se dio. Y después Marco estaba por ahí, así, que marico, estaba por ahí. Yo le digo, como que voy y lo jalo así. Le digo, mira papi, ven una amiga. Me presenté. Y se la presenté. Estaba la mamá. El día siguiente habló con Marco. Y no, estoy aquí con Yulbert, que es la que me presentaste ayer. Qué duro. Y estamos haciendo una parrilla, una vaina. Yo no me acuerdo qué fue lo que viví, hizo una parrilla. Yo me acuerdo que tú le dijiste, ¿tú puedes creer que esa es la mamá y la hija? Me acuerdo. Ah, eso sí, coño, marico. Quien no se queda así, yo le dije, ¿tú puedes creer que esa es la mamá y la hija? Y le aparecían hermanas, huevón. Ajá. Nunca lo voy a olvidar. La verdad, nunca voy a olvidar que gracias a que yo le pedí una foto a Israel en la discoteca. Qué loco, huevón. Es que igual, si no decía estaba yo, yo creo que eso sí iba a dar eventualmente. Sí, o sea, yo ya estaba trabajando para eso. Sí, pero eso es una buena anécdota. Qué duro. Creo que nunca había contado exactamente cómo había sido, pero sí había... Exacto, yo no sabía este cuento. Yo no sabía el cuento del show de la parrilla. Fue así, fue así. O sea, no había contado el... Siempre fue como que sí, yo lo presenté, pero no. Era en la casa esta de Doral donde fui... Yo creo que... Doral K. Claro, que una vez fui yo que grabamos el video del gato. El gato. Nadie me había hecho el amor como tú, gato, no sé. Qué buen video. Y nació amor, imagínate tú. Y ahora mira. Amor, yo soy tu papá, de verdad, ¿viste? Casi. Casi que es el abuelo, el abuelo. Existe gracias a hija. Yo soy tu papá. Hubiese sido diferente, si yo no lo presento, porque se hubiesen conocido igual, pero me hubiesen tenido en otra época o en otro día y hubiese sido... Amor, fuese diferente. Todo fue... Marico, todo estuvo escrito. Todo está escrito. Dicen que uno atrae las cosas. También. Yo creo que yo quería atraer... Yo ya estaba... ¿Sabes qué es lo peor? Que yo, por alguna razón, no sé si está escrito o no, yo he puesto como que mucha gente junta. ¿En serio? Parejas. Sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Quién fue el otro que pusiste junto? Bueno, Gara y la... Pero la que ya no es novia, pues. Bueno, pero... Pero tú eres un cupido inconsciente. Un cupido inconsciente. Pero ahora soy consciente. Y soy tan caretable, lo logro siempre. Siempre voy, le digo un par de cosas a la tipa, le digo un par de cosas a el chamo. Los dos tienen pena. Ay, qué pena, qué vergüenza. Dos días después están juntos. Y es muy loco ser por lo menos la persona que presenta por lo menos 99%. Hemos unido seguidores que ahorita son pareja. Y es loco. Una invitada de nosotros terminó con un seguidor y son novios. Bueno, es que ahorita hay mucha gente soltera buscando ahí... Carmen de León. Ah, también. Su corazóncito. Una invitada que tuvimos aquí, después... ¿Qué? ¿Quieres decir algo en el micrófono? ¿No? Es que no, yo solo quiero hacer ruido. Una invitada terminó con un seguidor de... ¡Guau! O bueno, no sé si es seguidor, pero con un... Viva el episodio. Exacto. Eso es algo que nunca vamos a olvidar, Marco y yo. Siempre lo decimos. Sí, sí, sí. Qué risa. Siempre estás presente, mano. Qué duro. Yo creo que... Mira, tú fuiste el padrino de mi boda también. ¿Sí? No me acuerdo. ¿Qué bolas? ¿Sí? ¿Qué bolas de esa boda? Amor, yo te voy a cuidar. Yo te cuidaré. ¿Qué bolas de esa boda? Que en estos días estábamos hablando con Marco de lo del pelo, lo que le pasó en el pelo, que un tipo que lo iba a peinar no fue y nosotros tuvimos... Salir a la calle... Ese video lo vimos después... Lo vimos y no me... Yo no... Todavía lo tienes. Tú lo tienes, ¿no? Sí. Y se lo mandé a Marco. ¿Vamos a ponerlo aquí? Se lo mandé a Marco. Aquí está el video. Estamos agilizando la vaina antes de que... Hermano, tenemos una emergencia. Este muchacho se caza en 10 minutos y no tiene quien lo peine. Hermano, no tendrás que me... Rapidito un peinado. No tengo quien le peine. Estoy a 5 minutos. Nosotros, de la nada, nosotros como que estábamos... Marco estaba... Tú sabes que cuando Marco acaba en pálida, acaba en pálida. Se pone todo estresado. El peluquero se puso a peinar a Joana Vargas. Ajá, entonces nos dio tiempo y nos paramos en un... Nos paramos de la nada en un... Barbería. Ajá, una barbería. Una vaina de la 8. Yo no sé dónde era. Y nos paramos... Y era de noche. Y era de noche. Y era que si los bichos estaban casi... No sé, que no... En cualquier momento se iban. Y nos paramos y nosotros... Mano, nuestro amigo se casa. Por favor, hazle peinalo. Lo único que tienes que hacer es peinarlo. Y eran cuatro tipos en flu grabando todo. Era como raro, ¿sabes? Los tipos... Y Marco con los pelos así todos locos. El bicho lo hace así. Le pone como con una cera, una vaina, pum. Lo peina. Y yo digo, papi, este bicho te peinó mejor... Quedó bonito. Quedó fino. Quedó fino. Que yo dije, quedó guapo. O sea, a veces he sido... Pelo bueno. ¿Qué quieres decir? Dígale, dile aquí, hola a todos. Dilo, dile, amor. Dile hola a todos. Dile, amor. Dile, dile, dile. Ay, no. Tanto que habla en la casa, babi, no quiero... Hola a todos. Fue un hola a todos, pero en su idioma. Este es su idioma. Sí, sí, sí. Un idioma unicornio. Bebé, bebístico. En amorish. Sí. Yo creo que esos tipos ven el video, los cubanos que lo cortaron y hoy se emocionarían. Claro. Marco a los cubanos, papi. En ese tiempo no lo conocían tanto los cubanos, pero ahorita sí. No, ya sí. Ahorita miran a quién peiné en su boda. Oye, oye, mira, Marqueta vino para acá y yo no sabía quién era él. No se me olvida que querían interrumpir la boda, ¿no? Pero era para un video. Ah, pero fue un poquitín. Era para un video, era para un video. Nosotros interrumpimos la boda. Interrumpe, interrumpe. Para los que no saben, nosotros interrumpimos la boda como por 20 segundos para un video de Cifrinish que en verdad... ¿Cuál me gustó? Pegó. Bueno, gracias. No, ese video pegó durísimo, así que valió la pena. Esas son las cosas que pasan cuando uno vive entre influencers. Bueno, pero te das cuenta, no fue una boda aburrida. Fue totalmente distinta. Interrumpimos. Fue a Orlando. Coño. Pasaron cosas finas. Después la fiesta, la cosa, comidish. De pana que sí. Coño, fue buena boda. A mí me gustó. Yo vacilé mucho. Disfruté con los panas y de pana la pasamos muy bien. Creo que la vez que cuando me va conmigo me dijo, papi, me voy a casar. Yo, coño, qué harán hecho. ¿Y ustedes cuándo se encerian? ¿Cuándo hay? ¿Cuándo? Ah, no, que no nos enseñamos. ¿Cuándo hay boda? Bájate, pues. Bájate. Es que el amor llega diferente. Para ustedes llegó, llegó rápido porque fue, era el amor. Claro. Era el amor de tu vida. Tú para Marco eres el amor de su vida. O le hiciste un... O le hiciste un... Una brujería. Una vainita ahí como... No, bueno, uno... No siempre tiene sus ayudaditas ahí. Ah, mira, Marco, pendiente. Marco, es que, coño, yo no sé por qué me siento así, pero me entró algo como que por dentro y de repente, no sé. A nosotros no nos ha llegado el amor de nuestra vida. Pero uno tiene esos secreticos ahí de cómo enamorar. ¿Cuál piensas tú, según tú, cuál es tu teoría de cómo lo engatusaste ahí? Bueno, hay una que puedo decir y otra que no. Bueno, en la camita claramente lo volviste loco. La verdad es que yo... La cocina, puede ser. Verga, yo le cocina demasiado increíble. Yo le cocinaba todos los días y eso le hacía feliz porque... Ok, mi amor, ahorita te bajas. ¿Sí? Mágico, ¿cómo tú aprendiste a cocinar tan divino, huevón? Bueno, lo que pasa es que cuando yo tenía 11 años, la persona que me criaba me dijo, mira, me voy de la casa, te vas a quedar sola con tu papá, entonces ahora te toca a ti aprender a cocinar. Y desde los 11 años yo cocino, vivía sola con mi papá. Bueno, de hecho me gusta. Y bueno, cuando uno le gusta a alguien uno lo quiere impresionar, ¿no? Y que si enamoras a cualquiera, a cualquiera. A mí me enamoran así también para que sepa. Sí, sí, sí. A mí me da a ver y me empiezan a cocinar y olvídate. Marico, es que... ¿Y cuál es el pasticho, verdad? Es el tu... Eh... Mucho. No, de verdad, todo lo que hago me ha quedado bueno. No, yo estoy claro, yo soy consciente de eso porque yo con mi burda en tu casa y maricuna buena. De pana que sí. De pana muy loca. Entonces eso fue una de las cosas como que nadie lo atendía así y eso... Y Marco tiene una pinta que lanza y no sabe ni hacer arroz. Marco cocina, ni hacer arroz. Marco no se sirve ni un cereal. Exacto. Se le quema el cereal. Se le quema. Se prende en candela. Cuando se sirve el agua en el vaso se le quema. Es de los que meten las pastas en agua. Pero ¿esto cómo se hace? Nada, cero. Y la parte. Parte la pasta. Bueno, eso es un insulto para los italianos. Eso es un insulto hasta que me dijeron. Total. Pero para que cupiese nada. Para que entre... Pero hay un secreto para eso, ¿no? ¿Cómo lo haces tú? Se pone la pasta en el agua y poco a poco ella va bajando sola. Claro, pero a veces... La pasta no se parte. No, 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 total. Pero a veces como que la pasta si la dejas ahí sola no se quema. Yo lo veo como que es italiana. El bordecito. Tiene su... No. Como que cuando pegan el metal no se quema. Porque los primeros segundos cuando tú haces la pasta tienes que quedarte ahí. Claro, tienes que darle ahí. No la puedes tirar e irte. Bueno, yo como hago... Quería preguntar antes decíste cómo lo hago yo. Porque yo agarro el puño, pongo así la pasta así como que recto y espero que se vaya derritiendo pero no lo suelto. Hasta que se vaya derritiendo, hasta que se vaya derritiendo se va poniendo medio caliente la mano entonces vuelvo como que hago así. Y de repente cuando ya va callando ¡Bum! Lo suelto. Pero es mejor de la otra forma. Con un tenedor lo pones así, la abres y vas dándole con el tenedor ya. Eso también. Pero a veces me quedaba como que las marquitas negras en la pasta de que se quemaba con el metal y lo dejé hacer así. Entonces la olla que estaba utilizando no... O le ponía mucho fuego. O sea, es que es feo para los italianos echarle queso a los mariscos. Basta con mariscos no puedes echarle queso. Es un insulto, marico. Para mí sería un insulto comerme una pasta sin queso. Pero si tiene mariscos, camarones y vaina no puede. Marico, yo siento que la pasta venezolana o la comida italiana venezolana... Italiana, perdón. Mutó en Venezuela de alguna manera. Porque hubo una migración... El sushi también, bro. Hubo una migración y claramente mutó, weón. O sea, a la gente le gusta su quesito, su platanito, su... Échale platanito a la pizza. El sushi que te comes en el... ¿Sabes? No sé. Platano... Sí, bueno, y los venezolanos le ponemos queso a todo. Ajá. El sushi que te comes en Venezuela no te lo vas a comer en Japón. Me han dicho a los panas que han ido para Japón que eso no está allá. Que es totalmente diferente. Sushi con plátano. Sí, no, eso ya ni de vaina. O con queso. Ajá. Algunos sushi que traen queso. ¿El queso crema se come allá? Pero hay otro tipo de queso. No estoy claro. Coño, con queso crema es increíble. Sí. Pero no sé si allá se come con queso crema. Coño, me está dando hambre, muchacho. Está empezando a dar hambre. Yo me acuerdo que en Venezuela había un lugar que le colocaban bolas de queso crema al sushi. Bolas arriba. Bueno, en Venezuela llegó a haber un restaurante que hacía conos. Creo que aquí en Miami también hay conos de sushi. Wow. Ah, quizás hacen eso. Sí. Eso sí era un nombre. Cono Road. Ro... Ro... Con... Cono Road. Ay, Dios mío. Amor. Amor. ¿Para dónde? Pórtate bien. ¿Te está viendo miles de personas ahorita en este momento o te están viendo miles de personas? Ok. Ahí, ¿te quieres subir en la cámara? Amor. ¿Te quieres subir en la cámara? Está aburrida. ¿Estás aburrida? ¿Estás aburrida? Hay juegos que no tenemos juegos. No tenemos juegos. No estamos preparados, maricones. Vamos a tener aquí jueguitos para los niños. Es verdad. Es que primer niño aquí en el estudio. Sí, lo siento. No, 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 tranquila. En verdad nos gusta porque, ¿sabes? Ya sabemos para la próxima que tenemos que estar preparados. O le damos un micrófono, amor. Amor, ¿quieres un micrófono? ¿Quieres un micrófono? Para cantar. Para que digas todo lo que tienes que decir. ¿No? No. Coño, tú sabes que me he dado cuenta bueno, cuando te conocí conocí a Valery y Valery es burda inteligente. Total. Es una niña burda inteligente. Valery hace retratos. Ella te ve y te dibuja la cara. ¿En serio? Sí. Coño, eso es nuevo porque no la última vez. Sí, hace retratos espectaculares. Qué duro. Yo con Valery hice bonding desde el día uno. Por alguna razón ella me contaba cosas que no le contaba ni siquiera la tía Marco. Total, es impresionante, ¿no? Como ella, como ella, bueno, yo creo que ella te ve ahorita y también ella se acuerda de ti. Sí, 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 sí. Pero ella me contaba y me empezaba a contar cosas. Sí, después Marco me decía, mira, Israel me dijo que Valery hizo tal cosa que no sé qué. Yo decía, yo dije, no, Valery tiene su lado oscuro. Todos los niños. Valery tiene su lado oscuro. La hija de Richa tiene un lado oscuro, pero... Y por alguna razón se sintió cómoda diciéndomelo. Exacto, porque los niños, los hijos, les tienen cierto miedo. O sea, uno dice, bueno, no, es que te tienen que tener respeto, pero igual le tienen miedo a los papás de que los vayan a regañar y broma. Entonces no se desahogan como... Claro, claro. Y los niños, por más que sea, tienen las posibilidades de activar el tercer ojo y ver más allá de lo que no pueden ver las personas adultas. Eso está comprobado científicamente. Sí, sí, sí. O seguramente vio que, como yo tengo pintado oveja negra, dijo, te he dicho, está igual de dañado que yo. Puede ser. El pelo, el piercing, la vaina. Valeri canta, baila. No, es demasiado talentosa. Y ahora dibuja. Dibuja y pinta espectacular. Y TikTok. ¿Todavía le metes al TikTok? Y TikTok, sí. Una época que yo me acuerdo que mostrábamos TikToks. Como que mira, este es el mío y ella me mostraba el sugerido. Está cool. Ahorita está empezando otra vez porque sabes que a los niños de 14 años por abajo le cerraban el TikTok. Se lo cerraron. Y ahorita otra vez está ahí, otra vez. Se lo cerraron. Sí, Valeria Sandoval tiene como... La hija de una amiga de ella baila rechísimo. Y entonces los videos con la niñita, marico, increíble. La chamita baila demasiado recho. Y siempre le bajaban los videos a Valeria. Ya no está pasando con ella, la chamita, porque en estos días había un video que se fue 20 millones de views. Pero sí, pasa hurta en TikTok. Sí, había niños. Bueno, Valeria tenía como 100.000 seguidores y había otra niña que era amiguita de ella que tenía como 400.000 y se lo cerraron. Qué recho era que se cierren un TikTok en 400 meses. No, y a esa edad, coño, que... Bueno, uno que sabe que uno está ahí subiendo la vaina para... No, y a esa edad, coño, que estás esforzando de... Claro, porque, Mónico, por ejemplo, Marco es una mente para los vainas. Y me imagino que te lo puso, te metió ese chip del peor de que las redes como si tú digas eso es tu establecimiento. Virtual. Eso es tu metaverso. Bueno, yo me estaba facturando bastante por las redes. Yo siento que yo soy como un... ¿Sabes lo que le ponían así a los avatar en la noche cuando duermen? No sé, cuando meten en la cápsula. Bueno, yo soy así con Marco. Yo estoy ahí toda la noche pegada ahí o todo el día aprendiendo de él, aprovechando al máximo y eso me ha ayudado muchísimo. Ahora tengo tres negocios, o sea, de verdad que me está yendo súper bien gracias a que he aprendido del maestro, ¿no? Claro, y se puede estar marico sabroso en la casa facturando desde el teléfono. Total. Es trabajar inteligente. Es trabajar inteligente. Hay que trabajar inteligente. Ahora manejo mi tiempo, puedo viajar, puedo estar con mis hijas. O sea, no es lo mismo cuando yo llegué a este país que me tocaba trabajar, tener tres trabajos. Tenía yo dos trabajos. Que no está mal. Simplemente es parte de una etapa. No, no está mal. Pero hay maneras también inteligentes de cómo evolucionar, ¿no? Exactamente. No está mal que comiences así, pero siempre hay que trabajar en mejorar cada año. Claro. Y tenés tus metas y sí, mira, tenés tu vaina clara. Mientras la tenés clara, yo creo que... Claro, y cualquier persona que se lo proponga puede lograr cosas maravillosas en las redes sociales. Inspirar a la gente. Exactamente. Estás inspirando a burles de mujeres, dígalo. Sí, claro. Exacto, porque yo lo que quiero es demostrar que sí se puede. Sí, y la verdad no fue planeado. Yo no decidí... No, yo hoy me voy a levantar a inspirar a las personas. No, simplemente yo muestro lo que yo hago y lo que yo he logrado a través de los meses y eso ha inspirado a muchas personas que me han dicho, mira, ahora tengo mi negocio gracias a que tú pusiste esto, me atreví, me lancé a hacer tal cosa. Porque a veces uno está esperando como el momento indicado y ese momento indicado no existe. No existe. El momento indicado no existe. Total, lo que existe es que tú digas hoy me levanté y lo voy a hacer. Sea lo que sea, me equivoque o no me equivoque, lo voy a hacer. Sí. Y la verdad, muy pocas veces he fallado. Y es burda importante también el... Yulbert es buena madre, güey. Sí, güey. O sea, me consta porque, marico, la vivía con Valerie desde cuando estaba sola y después con amor y, marico, no, Y es burda importante detrás de cada hombre hay una buena mujer y detrás de cada mujer hay un buen hombre. Total. El apoyo mutuo es burda importante en las paredes. Total. Y eso, coño, tienen que tenerlo claro, mano. No, porque no es de un lado. No es de un lado nada más. Claro, si vas a tener una relación, coño, que tu pareja te apoye en lo que te gusta. Y mutuo. Es importantísimo. Eso es súper importante. Marco a mí me apoya en todo. Él me dice, yo quiero que tú seas una dura porque el día que yo no esté, tú sigues siendo una dura. Y tú lo apoyas a él. Y yo lo apoyo a él. Lo que sea que él me diga, vamos para adelante, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Y eso también es un ejemplo para muchas parejas porque a veces el esposo quiere crecer y la esposa no. No deja que la, sino que la tienen ahí en la casa encerrada. Y yo no soy ni feminista ni nada. Y pasa más de lo que crees, ¿viste? Total, lo escucho todo el tiempo. De gente muy cercana. Sí, y lo ven normal a veces. Total. Es como así. Y no es que yo sea feminista ni nada de eso. No, al contrario, yo creo mucho en que el esposo también se le debe un respeto y que es el hombre de la casa, pero todos, los dos somos por igual. Los dos podemos trabajar, los dos podemos crecer, las dos opiniones son respetadas, o sea, todo por igual. Ni machismo ni feminismo. Es que el cambio, sí, porque hay un problema, que la gente piensa que el cambio viene, porque sabemos que la balanza está de un lado y lo sabemos, pero la idea de balancear no es destruyendo al otro. Total. Es de verdad ser la balanza, que de verdad te lo creas que somos realmente iguales, no es destrozar al otro de, ah, porque si nos podemos destrozar, lo que estamos es creando más división. Total, no es que yo voy a ser más, yo voy a ser más poderosa que tú. No, 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 vamos a ser iguales y vamos a construir un castillo juntos. Y la vaina es burda y cultural, marico, yo que soy árabe, marico, lo vi burda desde chiquito, como todos estos papás se iban a trabajar y no dejaban y no dejaban que la mujer trabajara por el simple hecho de que no, yo hago el dinero aquí y tú vas a otra vaina. Es como que coño. Tú ocúpate de cuidar, de limpiar. Eso no es así, eso tiene que ser un trabajo de los dos, los dos limpian, los dos trabajan, los dos cocinan, los dos cocinan. Bueno. Uno tiene pro y contra. No cocina, porque si uno... Marco no cocinaba mucho. Como Marco, claro, pero hay mujeres tampoco que no cocinan. Ah, exacto. Nada, y cocinan los hombres. Eso es verdad. Es simplemente peo de talento ya. Si tú eres talentoso cocinando, brother, cocina. Peo de talento. Peo de talento. Culinarios. ¿Para qué me voy a poner yo a cocinar si no sé cocinar? Exactamente. Mejor no quiero probar tu pasta quemada. ¿Qué otras cosas puede hacer uno para balancear? Vamos a hacer una vaca aquí, un GoFam y para meter a Marco en un curso de cocina. En un curso de cocina. No creo que esté muy interesado, la verdad. Hay que aprender. Y si va a estar en el curso de cocina, va a estar grabando todo el curso y hijo chaliqueándolo. Mira, mira, mira. Sí, sí, sí. Marico, escucha al profesor. Yo creo que no sabe, él ni siquiera sabe. Él la otra vez me hizo un FaceTime. Yo me acuerdo que yo estaba con una clienta. Ya sé por dónde lleva la vaina. Él me hizo un FaceTime para ver cómo prender la máquina de café y hacerse un café. Y me decía, ok, ¿ahora qué botón pongo? ¿Dónde pongo el agua? Y la clienta me decía, ¿pero es en serio que te está haciendo un FaceTime para cómo usar la cafetera que lo que tienes es que darle un botón y ya? Sí, a mí me... No me extraña para nada. Pero cuando lo voy a visitar o algo, ya, ya, yo ya le digo a Julio que te haga un café porque de verdad no se hace el café, marico. Él me levanta de la cama para que le haga su café. O sea, a la hora que sea. Si es muy temprano y tiene que ser muy temprano, me puede. Coño, si tú eres Julio no es mi vida. No, porque en abona. Uno te tiene que estar una Julio. Y yo la verdad, bueno, cuando uno está enamorado uno hace cosas... Yo, ¿Tú ves, Isra? Toma, mi amor. Uno no, dos cafés. ¿Cuántos quieres? Isra le digo... No, pero hay cosas que... Isra me dice te deje el café listo. O yo le digo, mano, te deje el café. Bueno, cuando uno quiere a alguien... Los solteros nos toca resolver así. Apoyarse entre pan entre solteros. Exacto. Mano, te deje el cafecito ahí. Cafecito, cafecito. Para que le metas ahí. Sabroso. Pero sí, la vaina ya está cambiando. Yo siento que ya está cambiando. Ya, coño, las mujeres, los hombres, que hagan lo que les dé la gana. Si quieren ir a trabajar, si quieren estudiar una carrera, háganlo, bueno. Es que yo pienso que las parejas son... No es que yo soy dueño de tu vida y tú eres dueño de mi vida. Estamos compartiendo vidas. Estamos, como decir, haciendo un futuro juntos, pero yo no soy dueña de lo que tú hagas o de lo que yo haga. Obvio, tiene que existir un respeto, pero hay una gran diferencia entre el respeto y el ser posesivo. Es decir, no, tú no puedes ser... O sea, lo que tú quieres ser no lo puedes hacer porque a mí no me parece. Cuidado con esa gente posesiva, es peligrosa. Total. de verdad, es peligrosa. Total, nosotros, yo no soy dueña de las decisiones de Marco ni él es de las mías. Mira, yo quiero hacer esto y él me apoya. Me da su opinión, lo que no le parezca, le parezca, pero ya es mi decisión lo que yo haga. Igual él. O sea, siempre somos una pareja, pero somos amigos también. Entonces, hay un apoyo, hay un respeto de decisiones. ¿A qué hora se para Marco? Depende. Nunca, nunca, espero que se pare a las 6, 7 de la mañana. Eso sí. Pero se acuesta súper tarde, se acuesta súper tarde, eso sí. Pero jamás se va a parar que si voy a entrenar a las 7 de la mañana. Separa a las 9, 10. Separa a las 9, 10, ese es su horario. Ok, ok. Claro, pero que si se acuesta tardísimo, no toca. Sí, claro, nosotros somos más nocturnos. La hora de nosotros es en la madrugada para poder ver series juntos y porque pasamos todo el día trabajando. Ah, ok, ok, claro, buscan ese tiempo por lo menos de... A ver, yo pensaría que Jolbert se para a las 3 de la mañana a formarle un peo a Marco de un... Yo, claro que sí. Como el video de la media de la mañana así que a las 4 de la mañana hay que... Mira, a las 3 de la mañana... Mira, pero ¿cómo es que... Y ese video es... Y esa es una rutina también de stand-up. A las 3 de la mañana no, como a la... Yo creo que se lo he hecho dos veces. Sí. Pero no a las 3 de la mañana. ¿Qué te pasa? Nada. A las 7 de la mañana. No puedo creer que no. Esa es la peor hora. Porque a esa hora tú no te puedes... O sea, tienes... Estás muerto. Muerto. Bueno, esa hora... Esa es la hora que te levantas, ves que es de día, pero todavía no es de día completamente. Yo abro un ojo y si... Yo abro un ojo y si todavía siento la rabia es como... Mira, ¿quién era esa caraja? Lo que pasa es que las mujeres tenemos un defecto que es que asumimos que los hombres tienen que saber por qué nosotros estamos bravas sin nosotros decirle. O sea, ¿qué te pasa? Uno está ahora como que... Él debe saber por qué estoy brava. Y no, los hombres son muy caídos de la mata, no saben. Ni se enteraron que tú estás molesto. ¿Y nunca has tenido un peor con una fan de Marco? No, 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 no. ¿Que una persona así que se haya abusado? ¿Aba haya pasado? Bueno, que se haya abusado sí, pero yo soy una mujer paciente. Y digo, mira... Cuando estás en este medio te toca lidiar con mucho tipo de cosas. A mí me pasó, y a este también le pasó que... Esto fue con... Cuando tenía a mi pareja que tal, me tomó una foto y tal y se arrecharon. Porque coño, marico, uno no tiene como la potestad o como la fuerza de decirle a una seguidora, mira, no te me lances encima. No puede ser. Eso no se puede. A menos que sea, no sé, Justin Bieber, ya eso para él es normal. Para uno normal. Bueno, se le lanza uno encima y es como que, coño, bueno, le pasó a uno. ¿Qué te digo? ¿Qué le puedes decir? Yo no soy capaz de decirle a alguien, mira, ¿qué te pasa? No. O sea, eso es algo que... Eso es un furor que ellas sienten y bueno, ¿qué va a hacer uno? Ya, o sea, no pasa nada. Él sí se incomoda, por supuesto, pues está mi esposa ahí, pero ¿qué se va a hacer? Es parte de... La persona que vive con alguien, que está con alguien, que es famoso, tiene que... Tiene que entender las cosas. Entender eso, exacto. Nunca he peleado con él porque una fan le pide una foto o porque a alguien se le lanza encima, le han pedido besos, le han metido manos y yo, bueno, toca. Es que si vas a estar con una persona que trabaja en entretenimiento, tienes que entenderlo y esa persona te lo va a agradecer, burda, porque no todo el mundo entiende esto. Es difícil. Pero yo creo que a veces la gente dice, no, que yo quiero a alguien que no esté en el entretenimiento, pero a veces eso tiene un costo. Sí. Porque cuando están en el entretenimiento, entienden lo que tú haces y por eso es que a veces tú ves mucha gente en Hollywood, muchos actores con actores, muchos músicos con músicos, músicos con actores o siempre están como que en el medio. O detrás de cámaras, por lo menos un actor pero está con una jeva que detrás de cámaras pero entiende el peo. Exacto, pero entiende cómo es el peo. Entonces, ¿sabes? Hay más entendimiento que en ese caso. Por ejemplo, si tú eres Abelardo y estás con una chama que es doctora y no te va a entender para nada, porque para ella lo que es normal es una cosa y para ti, y uno dice, a veces como que quiero a alguien que no esté en el medio para uno no, pero eso te puede costar. Total, no todo el mundo lo entiende. Sí, porque entonces no entiendes, no entiendes nada y cómo tú le explicas a alguien que es así, que después de un show te van a pedir y que te van a lanzar encima. ¿Cómo tú explicas eso? Y no es solamente las fotos, sino la cantidad de trabajo que tiene, los viajes, los trasnochos, los horarios, que pueden pasar meses que no compartimos una cena, o sea, todo eso tiene un costo. Sacrificar cosas. Sacrificar tiempo en pareja, en familia, una persona que tiene fama y que necesita estar de gira, estar grabando, tiene que sacrificar mucho tiempo y no todo el mundo lo entiende. Y te puede pasar que por lo menos, no sé, cuadraste con Marco una cena que llevaban meses cuadrándola, que llega el día y a Marco le sale una grabación con Bad Bunny a la hora que van a cenar. No, no me puedo poner brava. Marico, no puedo. Mi amor, vaya a ser. Esa es la única oportunidad que tiene Marco para grabar con Bad Bunny. ¿Estás viendo mucho a Luis Miguel? Sí, esa fue una cena de Luis Miguel. sí me ha pasado. Sí me ha pasado y yo nunca, nunca me he molestado. Es algo que también vas aprendiendo en el camino, ¿no? Pero, gracias a Dios, él me lo ha hecho entender y pues no ha sido tan difícil. O sea, digo que sí es difícil como sacrificar el tiempo, pero lo he entendido y no hemos tenido problemas por eso. Difícil emocionalmente quizás a veces. Exactamente, emocionalmente a veces es un poquito difícil no verlo, pasar muchos meses sin verlo, pero, o sea, sin verlo en el sentido de que él llega a dormir y ya. O sea, durante todo el día, aunque vivimos juntos, cada quien anda por su lado trabajando en sus sueños. Entonces, a veces no. Pero ya lo de los meses sin verlo yo creo que ya no tanto. Ya, ya no. Ya ahorita, pero al principio sí. Sí, al principio. No, y ahorita tú estás viajando también. Sí. Estás viajando burda. Quizás son semanitas. Ya ahorita no es tanto. Ya cuando grababa la película o serie, sí, guau, durábamos mucho tiempo sin compartir, pero la verdad ya. Papi, papi, tú ya grabando la película, dime, escríbeme. Esa era la excusa de siempre para no verlo. Y Marco, ya terminaste de grabar la película, me vas a lanzar la misma excusa. Es verdad, papi. Bueno, es verdad, papi, ¿cómo sabes? Vamos a verlo, pues, vamos a verlo. Él siempre está ocupado, pobrecito. Sí, sí, pero ¿sabes que cuando él tiene tiempo libre, él trabaja en ocuparlo? Él nunca, él no descansa. Por eso yo lo admiro mucho, porque tiene ahí su constancia y fuerza de voluntad bastante fuerte y clara. Es muy fácil, es muy fácil nadillarse. Sí, es que marico, cuando uno está claro de para dónde quiere llegar, tienes que buscar ese tiempo libre para ocuparlo y hacer todo lo que sea para llegar a ese lugar, guau, porque, o sea, es igual que nosotros, por lo menos yo busco, busco, busco siempre, hace algo, marico, hace algo, no me gusta que me quiera. si tienes tiempo libre, ¿por qué no aprovechar y hacer algo que va a ser productivo? Porque ahorita es el momento que hay juventud, que hay salud, que sabes, que hay las posibilidades, entonces hay que aprovechar el tiempo y eso es lo que él hace, aprovecha cada momento de su vida para hacer algo diferente. Aprovecha su tiempo, deja de estar perdiendo el tiempo porque el tiempo vale. El tiempo cuesta dinero, totalmente. El tiempo cuesta dinero, que fue lo que estabas contando en estos días, Grant Cardone. Grant Cardone, un libro que estoy leyendo, el 10X. El 10X, ¿qué es lo que dice lo del tiempo? El tiempo vale, que hay que ponerle horas. No, no, de hecho hay muchas cosas que uno piensa que a veces sí, pero más que el tiempo es trabajar inteligente. Claro, total. Porque en este país se ha hablado mucho del trabajar, de trabajar, de que hay que trabajar, 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 trabajar. Sí, pero hay maneras inteligentes de hacerlo. Claro. Tónde tú puedes tener un balance, dónde tú puedes estar con tu familia, dónde tú puedes estar y económicamente, sabes, verle el jugo. Claro. Claro, monetizar lo que crees que tú sabes hacer. No ser un esclavo. Exacto, hay muchas maneras en este país, más que todo, de hacer dinero sin tener que ser un esclavo. Solamente que... ¿Quién gana más plata, tú o Marco? Marco. ¿Ahorita? Ok. Marco. ¿Antes tú? ¿Ahorita, ahorita? Al principio yo. Ah, bueno. Al principio yo. Ok. Pero bueno. ¿Unos meses vienes tú? Ya lo estoy alcanzando. Ya, ya, ya estás ahí. Ya, pero ya estás ahí. Ya lo estoy alcanzando. Ya le vas a decir gasto. Estamos casi igual. Estamos casi igual. Están ahí, están ahí la barrera. Ya le vas a decir gasto. 60, 40, 60, 40. Total. Mira, ¿alguna vez has escuchado el término MILF? No. ¿No has escuchado el término MILF? MILF. ¿No sabes cuál es MILF? ¿No sabes cuál es MILF? Es Mom, I like to fuck. ¿Nunca te lo han dicho? Mothers. Mothers. Ajá. ¿Qué pasa cuando las madres que tienen hijos les dicen así cuando tienen maricos tan buenas? Ajá. Yo no que te estoy diciendo eso a ti, pero te pregunto si alguien te lo ha dicho. No. Pero es MILF. Es MILF. A lo mejor me lo dijeron y nunca me enteré. ¿En serio? No, capaz te lo han dicho. O sea, tu mamá sería una MILF. No, bueno, ella también sería una MILF. Ella también sería una MILF. Porque ya tienes hija. O sea, tú puedes ser MILF una vez que tú tienes hija. o hija. Exacto. O hijo. Lo que sea, hijo. Es como decir una mamá que... Mothers, I like to fuck. Exacto. ¿Qué? O sea, mamás que me gustaría... Endorar ahí bastante. Endorar bastante. Bueno, porque las mujeres venezolanas nos gusta lucir bien. Claro. Exactamente. Claro, sí, las mamás venezolanas... Las mamás venezolanas son las... Shout out para las mamás venezolanas. Saludos a la gente. Las mamás de Doral, las mamás de Doral. Nos dicen que les gusta el podcast y nos dicen que su hija es la que le... No, mi hija es la que te sigue. Mentirosa. Mi hija es el podcast, mentirosa. Eres tú, mentirosa. Y cuando te vas a tomar una foto, mamá, yo no sé quién es. ¿Sabes que una vez me hicieron eso? Te lo juro que me hicieron eso. Mira que mi hija se quiere tomar una foto contigo que le encanta ver a mí, que mi mamá me dice, eso es mentira, es ella. Ella es la que quiere. La echaron paja, maripa. Me he visto con Marco, tómate una foto con Marco, pero ¿quién es Marco? Y me ha pasado mucho con tipos que dicen, mi novia, mi novia es demasiado fan. Y dicen, mentirosa. sí, el que fan es este. Yo lo admito y soy tu fan. Ya. Yo lo que le da como penita. Olvídese de la pena. Pero, coño, coño, tu mamá, ¿cómo haces tú con tu mamá? De pana. Me imagino que es tener un poco de bichos ahí cayéndole cada rato. Seguramente. Día y noche. Pero bueno, ella se mantiene porque no se casó más, no tiene más hijos. Se cuida, entrena, come bien. Cuando uno tiene esposo y tiene hijos, se le salen más rápido las arrugas. Ah. Ahí está el, ese es el secreto. Ese es el secreto. Mira, va a tomar un chico. Total. Es soltera, o sea, que lo pueden, va a tomar un chico. Todavía oportunidad. La gente o nosotros. ¿Le gustan los jóvenes? ¿Le gustan los jóvenes? Así, tipo. Sí. ¿Le gustan los jóvenes? Sí. Es que te imaginas, yo metía en la casa del marco, ahí, mira, que estoy con la mamá. Sí, o sea, tendrías que decir. No, Yulver es qué. Yulver. Hijastra, hijastra. ¿Qué haces tú aquí en la casa? Y tú, esta es mi casa ahora, Esta es mi casa, hija. Hija. Pídeme la bendición. Bueno, pero para poderle bendición, yo para poder pedir la bendición hay que pasar mesada, si no. Claro, claro, claro. Obvio. Tienes que comprarle sus regalos a Yulver. ¿Pero qué? Buen papá. ¿Pero qué estás brindando aquí? Tienes que lanzar mesaditas. Pagar la luz. Pagar la luz. Pagar el agua. Pagar, no sé, vainas pues. Los pañales de amor. Exacto. Serías el abuelastro. Para la nieta. El abuelastro. Serías el abuelastro, Exacto. Pagar algo. No hay nadie que me diga, tu mamá, guau, ¿y el cuerpo cómo hace? Coño, porque tu mamá. Espero yo llegar a los 50, Tu mamá, sí. Sí, vale. Coño, sí, Buena genética, buena genética. No, sí. Bueno, si te cuidas. Total. No, tú te cuidas. Sí, bastante. Por eso, si te sigues cuidando, pues. Porque eso es peor genético también. Total. ¿Cómo que es el skin care antes de dormir? El skin care antes de dormir. Luego el de la noche, el del día. Los masajitos. Amor, se comió los tres, se metió los tres chocolates en la boca. Así, está como las ardillas. Estás disfrutando, ¿te gusta? Está rico. Ahora sí está feliz. Está bueno ese chocolate. Está bueno, ¿verdad? Bueno, 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 bueno. Ahora, ¿cómo me las arreglaré en el carro? Ah, porque se va a poner energética, ¿verdad? Claro, a los niños les da chocolate. Sí. ¿Qué bolas? Sí. A mi abuelo le dicen tito chocolate. Sí. De hito. No, porque saca los chocolates en el bolsillo. Ay, así a los niños. Pero ya a los niños. Pero ni siquiera se ponen, ya no se ponen así hiperactivos, porque ya es como que estaban acostumbrados a comer demasiado chocolate. Entonces ya es como que se volvieron todos los niños. Pero los niños de ahora son más eléctricos que antes. ¿Se podría decir? No, siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Tienen etapas. Ahora, que son mucho más inteligentes que antes, sí. ¿Valerie? ¿Cómo era? Valerie siempre fue muy tranquila. Ella es tranquila. Pero son, es como que todo lo maquinan, todo lo ven. Como dices tú, tienes un tercer ojo. O sea, es impresionante la inteligencia ahora de los niños. Es muy distinta a la de antes. Antes, tu papá te decía, siéntate ahí con un muñeco y ahí te quedas, no te muevas, ¿no? Ahora los niños de ahora quieren decidir qué quieren hacer con sus vidas. Y lo puedes ver también en la parte, por lo menos, si te pones a ver, no sé, en el entretenimiento, ahorita hay un poco de niños cantantes, productores. Marico, los niños, este me manda videos de bateristas, niños que tocan la batería que si es 10 años, los bichos toman batería más arrecho que un carajo, una banda. Marico, una locura. Entonces, sí, los niños están ahorita más... ¿Cómo tú ves a Amor cuando crezca? Mira, ahora sí. La clave era el chocolate. La clave era el chocolate. Sí, mano, qué bueno que conseguimos el secreto. El secreto del éxito. Amor, ¿vas a hablar en el micrófono ahora sí? A ver. Hola. La gente te quiere, Amor, la gente te quiere escuchar. Hola. Se está comiendo el pelo de un yulu. Qué hola. Está rico, está rico el pelo. Está rico el pelo. Está modo gato. Ah, porque... Gato. Gato, no sé qué me pasó. No sé qué me pasó. Acuérdate que yo le dije que si el unicornio le pasaba la lengua por el cabello se ponía el color de abelardo. Ah. ¿Te quieres poner el pelo así? Sí. No. ¿Le tienes que pasar la lengua al unicornio? ¿Le vas a poner el pelo a tu mamá verde? Sí, sí, ¿Se lo va a poner verde? Mira, 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 se va a poner verde. Pero eso tarda un día en ponerse verde. No se va a poner ahorita, ¿viste? Ya mañana se le olvida. Claro. Pero hoy se lo pasas y mañana ya... ¿Qué mamá y el pelo? Está rica y viene comiendo caspa. Nada de eso, yo no tengo caspa. Pasa, hija. Bueno, no sé, escondidito por ahí. Mira, coño, qué fino el... Coño, está muy orgulloso de ti, Yulber, porque de para nada se está rompiendo. gracias, gracias. Ahí te vemos. Y de para nada lo hablamos como que, mira, qué fino que Yulber, mira, se abrió en las redes. Ya no está penosa. Ya no está penosa. Antes estaba más penosa. Incluso como te expresas ya, te expresas muchísimo diferente. Lo que pasa es que yo siempre he sido muy tímida desde chiquita. ¿Ah? Yo siempre he sido muy tímida desde pequeña y no sé, el estar con Marco y estar en ese entorno pues te hace ver las cosas de otra manera. Claro, dijiste ya, listo, estoy dejando de hacer algo por pena. Listo. Tu creatividad también está siempre porque, coño, te he visto haciendo videos con Marco como que no en el video pero dándole una idea o ayudándolo en un punchline, ¿sabes? Claro, yo lo ayudo también con las ideas. Muchas cosas se las roba de 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 cosas que yo le hago o que yo le digo o de mis amigas. Coño, tú sabes que debería, creo que esto lo dijiste una vez. Cuidado. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué vas a decir? Fuertes declaraciones, amor. Amor, ¿tienes algo que decir de papá? ¿Aquí? No quiere, ok. No, muy bien. Creo que una vez tú dijiste esto que no me acuerdo pero ya estos días pensé las ideas de Instagram de TikTok o lo que sea, videos, deberían tener quién dio la idea. Es verdad, eso es bueno. Créditos. Créditos. Es como Spotify y las canciones tienen los créditos. Así como las colaboraciones que se pueden hacer ahora. Ahora se puede poner como idea de tal persona. Porque en estos días grabé con una pareja que son muy famosas, no quiero decir el nombre, pero el tipo se me desahogó en privado y me dijo yo soy el que doy todas las ideas. Ella es la cara pero yo soy el que doy todas las ideas y yo doy todo. Pues yo como que ah, ok, fino. Tú tenías que decirme eso. Pero bueno. Yo creo que vas a tener que buscar más chocolate. ¿Más chocolate? ¿Más chocolate? ¿Más chocolate? Bueno, pero saludamos ahorita porque ya, bueno, ya se nos acabó el tiempo, muchachos. Exactamente. Pero recuerden seguirnos en arroba 99% en Instagram, Twitter y Facebook, 99% en TikTok porque estamos pegados. All right, all right, all right. Y no por sacarle. Exactamente. Y bueno, salgan a Yul en sus redes sociales. Gracias. No, gracias a usted por la invitación. Y amor también. Amor también. Amor. La chiquiamor. La chiquiamor. Nos vemos por ahí y le mandamos un besote a todas las MILF. Este besote va para las MILF. Exacto. Para todas las MILF venezolanas. Las queremos. Del mundo. Le mandamos su piquito. Pero quién sabe, puede ser con lengua. Del piso. Marr. He he he.